Muchísimas felicidades A la Universidad de la Comunicación Por sus 35 años Que tengan muchos años de éxito más Que siga creciendo, la verdad es que me encanta mi universidad, me encanta mi carrera Felicito a la Universidad de la Comunicación Por sus 35 años Es un gusto estar aquí y ser parte de esta celebración y de esta fiesta Y recuerda Vive tus ideas Hola, felicidades a la Universidad de la Comunicación Felicidades por tanto talento Por estos 35 años Vamos por más Quiero felicitar a la Universidad de la Comunicación Por sus 35 años Y gracias por hacernos vivir de nuestras ideas ¡Feliz cumpleaños de UC! Felicidades 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 Muchas felicidades Felicidades Y muchas felicidades 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 Universidad de la Comunicación Vive tus ideas Vive tus ideas Vive de 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 tus ideas ¡Gracias!